Bueno, comencemos la rueda de prensa con el profesor Juan Manuel Lillo, con Haider de Minuto 30. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Profe, ¿qué piensa usted del respaldo que ha sentido, no sé si sabido o no, han venido hoy los referentes del equipo, Alexis Enríquez, Magneli Torres, Dairo, Boca Negra, a respaldar su campaña, pues a decir en pocas palabras que usted está haciendo muy bien las cosas, pero no saben por qué no están saliendo como esperan. Me alegro mucho de que estén bien, pero por lo que yo convivo cada día, porque no coincido en que no estén saliendo, o sea que no están saliendo perfectas, pero están bien. Bien, 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 me alegro, pero por lo que veo todos los días, no solo porque las cosas se sienten y se piensen, está para mí mucho mejor que se digan, pero si también se dicen, pues bienvenido, pero no. Seguí caminando, partido del domingo. Profesor, buenos días, o tardes ya. Profesor, es claro que la hinchada no está muy contenta con el funcionamiento del equipo, mucho más con los últimos resultados. Se ha hablado incluso de pedirle a usted, o sea, se ha escuchado la palabra renuncia. ¿Cuál es su posición? ¿Qué ha pensado? ¿Qué siente y qué piensa a esas alturas del torneo? Yo no he escuchado nada de eso, pero no. ¿Qué voy a hacer? Los últimos resultados, no, serán plural, ¿no? Uy, en singular, ¿no? Será el último, ¿no? El penúltimo fue bueno, ¿no? O sea, que desde el momento hay que quitarle el plural. El último resultado, bueno, si por cada resultado hay que estar, pues no tengo ni consideración de eso. Profesor, buenas tardes ya. ¿Qué análisis ha hecho de Envigado un equipo que en las últimas fechas corrigió ese mal inicio de campaña y que en ese momento ya está metido dentro de los ocho? La verdad es que es un rival complejo, que encima viene de un estado anímico, un estado anímico muy bueno por tres victorias seguidas. Sé que van a tener tres ausencias, una por lesión y dos por sanción, de jugadores con los que han participado, pero bueno, será un rival difícil como todos. Profesor Juan Manuel, buenos días. Buen día. Un buen entrenador tiene que ser como un buen chef, ¿cierto? Que son tantas cosas, hijo. Bueno, según su análisis, el equipo, ¿cómo está al interior? Porque veo que se está creando una atmósfera negativa, no sé por qué, porque los resultados, los números indican otra cosa, pero usted en su interior, ¿cómo ve el grupo? Hoy han salido varios referentes, pero al interior, ¿cómo está el grupo de comprometido? Pues como tú bien dices la palabra, si el análisis es del interior, también es para el interior. Porque el análisis exterior no suele tener en cuenta qué pasa en el interior, porque ya está, ya lo dices sin tenerlo en cuenta, pues ya, ¿qué más da lo que yo diga? A ver si ganamos el domingo, creo que hay que hacer y listo. Profesor Juan Manuel, lo devuelvo a Envigado, Envigado que va a tener la baja del capitán y el referente que es Sanders por amarilla, y la de Diego Moreno que era como la revelación de las últimas, sí, por las lesiones. ¿Cambias un poquito el análisis que usted ha hecho del rival o es lo mismo que tenía planteado? Bueno, en cuanto a la disposición geográfica del juego, yo no sé si van a variar mucho, ¿no? Porque ahí tienen para meter a Rojas o a Mosquera. Y luego, a los que el otro Moreno puede jugar, puede jugar Vergara, puede jugar Guzmán, puede jugar López, para ajustar ese mediocampo conmigo después. Bueno, bueno, es igual. Rival muy difícil, enemigo esto, hay tres puntos en juego y vamos a por tres puntos. Profesor Juan Manuel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Está agripado, está enfermo? Sí, ya llevo tres días, sí. Bueno, sí, es que siento que en la conferencia de prensa está muy, muy, muy puntual todo. No sé si vio a River anoche, estamos hablando de River anoche, de la excelente presentación que hizo River, lo vio, ¿no? ¿Sabe lo que nos pasó? Que para volver de Pasto nos costó como si hubiésemos venido de Rusia. Y cuando llegamos, ya, bueno, yo cuando llego a casa es la segunda mitad. Sí. No pudimos ni verlo. Bueno, pero se perdió creo que uno de los equipos que a usted le hubiera encantado anoche, por todo lo que hizo. Por la disposición, por la velocidad, por la explosión, por la potencia. No, y encima concreción, ¿no? Porque al minuto, eso sí que íbamos mirando, al minuto... Sí. ...quince, no sé si... Ya estaban resolviendo. Ya 3-0, Iván, ya, sí. O sea, y siento que, mire que le acabo de mencionar eso y despejó una sonrisa en su rostro. Se nota que eso es lo que quiera ser nacional, pero que todavía no se logra. Y la verdad es que lo hemos hecho sin acierto, sacando el día de Petrolera, que fuimos un poco, pero también se desencadenó a partir del minuto 80. No antes, pese a las ocasiones que tuvimos. Y tampoco creo que haya tenido mucha valoración, ¿no? De hecho, el día del DIM, que me pareció que la carta de presentación no puede ser mejor, es que no se había ganado. Pero resulta que luego ese argumento, para el día del millonario, será que habíamos jugado mal y yo fui tan tonto, encima salía a decirlo. Sí, fui tan tonto de cargar las armas de mi enemigo con la munición propia. Ay, no, ya no. Enemigo difícil, 3 puntos, partido complejo y somos 11 contra 11 todas las semanas ya. Y eso hay que disfrutarlo al máximo, o sea, más allá de la... Es que hemos venido discutiendo todos estos días del cómo Nacional está consiguiendo las victorias. Esa palabrita como tan fina para la afición de acá, veo al profe allá que también sonríe, pero es una palabrita fina para nosotros en Antioquia. Y por eso hoy... Sí, pero sea pobre Juan Carlos, le llamaban el recreacionista al pobre, cuando llegó. Y que había cambiado la identidad de Nacional en vez de tocar al pelotazo, entonces luego lo ha sido venerado. Estos son... Estos son... Y Reinaldo, el hombre cuando llegó, que lo eliminaron en Copa con Junior, ya estaban dándole... Entonces, esto es más viejo que me dar de pie. Entonces ya está. Sí, esto ha pasado y pasa. Entonces, ahora uno ha intentado siempre ser lo cual, lo didáctico dentro de lo que puede, participativo. No, pero pasa nada, hermano. Entonces, ¿qué quieres? Esperar nada, esperar cada semana. Cada semana. Eres tan bueno como tu último resultado. Aunque aquí he visto que no. Porque habiendo ganado a millonarios, parece que hemos perdido. Entonces ya tampoco era cuestión de resultados. Y ha habido jugado fenomenal, y habiendo perdido, sería cuestión de resultados. Entonces, ha dado tantas vueltas esto, pero siempre en la misma dirección. No valorar el proceso cuando el proceso es bueno. Y va a decir, no valorar resultados. Ojo, tampoco estamos... Oye, que por ejemplo el Real Madrid, que viene de ser el Real Nevapli, y me imagino que volverá a coger esto, viene de no ganar los tres primeros juegos de local, pese a haber merecido ganar los tres por gran amplia diferencia, o si ni más lejos, nosotros mismos. Venimos de ser campeones de libertadores, y en el siguiente proceso de libertadores no entras ni en Sudamericana. Pasa, pues son ciclos todos, ¿no? A todo el mundo no le va siempre bien, y a todo el mundo le va siempre mal. Entonces, pasa que el fútbol vive tanto el presente... Es injusto, pero es injusto el fútbol en esto, entonces, porque usted lo intenta, lo intenta, y a veces las cosas... Escucha un momento, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, me imagino que en vuestra profesión pasará, ¿eh? También, ¿eh? Y si agarras a los bomberos, te empiezan a contar cosas de su profesión. No quiero ni pensar, y si agarras a otros... Depende de qué profesión... Yo creo que aspirar a la justicia como tal, me parece que... La justicia que la hagan los jueces cuando hay cosas importantes, lo demás son todo opiniones, y bueno, y todas caben, todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Pero todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Pero yo suelto una opinión y ya está. Le digo que para mí es demasiado lenta. Mi derecho a opinar, por favor, es inalienable, que de hecho, se ha peleado por tener ese derecho. De hecho, ah, mi opinión, ya miras tú lo que vale mi opinión sobre el proceso de las mariposas en Camerún. No, 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 no. Entonces, todas las opiniones no son respetables. El derecho a opinar, sí. Es opinar este proceso a mí. ¿Eh? Este proceso a mí. Que, no, no, ya he visto que... Yo he participado de mi opinión, ya no sirven nada. Vamos a ver si ganamos el domingo. A ganar el domingo son tres puntos muy difíciles el rival de 11 contra 11 y a darle el domingo. Si ganamos, perfecto todo. Profe, buenas tardes. Sergio Ríos, de Nacional Espasión, de nuevo. Ya usted me había respondido muy claramente y con toda razón, cuando yo le preguntaba el por qué, sabiendo los que vemos su trabajo, el gran trabajo del cuerpo técnico, el ambiente que se vive en el equipo, que todo es, pues se ve muy, muy buen ambiente. No, simplemente mi pregunta es, ¿cree usted que hay jugadores que no alcanzan a desarrollar su idea, tanto mental como físicamente dentro del tren? No, no, sinceramente no lo creo y tampoco igual ha pasado el tiempo suficiente como para establecer una diagnosis tan certera. O sea, yo no creo que me atrevería porque yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de dirigir jugadores del más altísimo nivel y he visto jugadores de altísimo nivel que cuando tú lo firmas no te equivocas porque viene de ser igual el máximo goleador de su liga y en determinados contextos, en determinados entornos, una lesión o lo que sea, luego no les deja desarrollar. O sea, que muchas veces tampoco tiene que ver con el profeso, sino que igual no se dio. Y van a otro club y la rompen, porque igual ahí encuentran el contexto. O sea, yo no me atrevería nunca a establecer diagnosis cerradas, no de esto, de nada, y menos de... Cada jugador es un mundo, ¿eh? Como para hacer eso, esa diagnosis. Profe, insinuó usted de algún modo que va a venir a respondernos, como responden todos los jugadores, 11 contra 11, ¿cree usted que no...? No, 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 yo no he dicho eso, digo que yo creo que no caben más para nada, yo que sé lo que voy a decir. Si no sé lo que voy a hacer dentro de un minuto, ¿cómo te voy a decir lo que voy a hacer a partir de ahora? Yo que sé. ¿Y tú sabes lo que vas a hacer dentro de cinco minutos? Ni idea tienes, por más que digas que sí. Sabes lo que quieres hacer, no lo que vas a hacer. ¿Cree usted que los hinchas, y quizá la prensa está siendo injusto con este proceso, y no sé si con usted? No, yo no le pongo... No sé, yo qué sé. Te digo sinceramente, es que sería una opinión, estaríamos lo mismo. Lo mismo que yo no me pongo a valorar opiniones, porque si no estaríamos toda la vida opinando sobre opiniones. Es que yo no tengo opinión sobre muchas cosas que acontecen, lo que pasa es que ni es pública y muchísimo menos publicable. Pero también tengo opinión. Claro, ni es pública y muchísimo menos publicable. A mí que yo, que si a este uno no le entra bien al otro, ¿qué dices que a mí me entra bien todo el mundo? A mí tampoco, ¿eh? Eso es normal, ¿no? Pasa con los amigos, pasa con... No, ¿para qué? Con mis amigos, ¿para qué? Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿vale? ¿Puedo hablar ahí? Hacemos el... Vamos a... Hacemos el... 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 Chao. Chao. Vamos a rodar antes de no pelear a la vez. Hacemos el...